La pasamos al mar Chimba compadre La pasamos al mar Chimba compadre Vamos a romper el party Quiero ver a todas las mamis Bacillantes del tiempo de total Sudamericanos siendo la calle Hay que dejar de cruzar Cada uno en la suya Moviendo con soltura Ay, mami, mami, querida La pasamos al mar Chimba compadre Chimba compadre La pasamos al mar Chimba compadre Tres, dos, un mar Chimba compadre Chimba compadre Chimba compadre Vamos a darle Chimba compadre Sucaso un mar Chimba compadre Chimba compadre Chimba compadre Chimba compadre Chimba compadre ¡Anótame!